qué tal buenas tardes oigan el día de hoy este quiero utilizar el horno de microondas en la función descongelar por tiempo se me olvidó descongelar un pollo y obviamente está totalmente congelado y también quiero este compartirles el consumo de electricidad si obviamente aquí ya está nuestro medidor de consumo de acuerdo al costo del kilowatts del bimestre pasado fue de un peso con 89 centavos esta información ya la descargue en el medidor para que nos haga el cálculo sí entonces lo único que hay que hacer es conectar nuestro horno al medidor y del medidor a la toma de luz ya quedó y ya obviamente nuestro pollo pesa un kilo un kilo 914 kilogramos sí entonces este pues vamos a meterlo les digo que está totalmente congelado se me olvidó descongelarlo y ya entonces vamos a meterlo y vamos a utilizar les digo la función de descongelar descongelar miren aquí está el de de 2 que son aves el máximo son 48 onzas que eso en gramos más o menos son como 1360 gramos entonces vamos a programarlo vamos a decirle que descongelar nuestro pollo en la opción 2 decimos que sí decimos que van a ser 48 onzas según esto y según va a ser el cálculo por 24 minutos pero este vamos a agregarle 8 minutos más por los otros 500 gramos más o menos entonces no nos deja a ver no no nos deja entonces vamos a ver cómo nos ahora sí que cómo nos deja nuestro pollo con 23 24 minutos sí hay veces que si me deja este aumentarle el tiempo pero ahorita no me está dejando y ya entonces ahí dejamos nuestro pollito por 24 minutos y ya sí entonces nos vemos al rato a ver qué tal digo lo de menos es que cuando termine los 24 minutos le decimos que vamos a descongelar este igual igual este los otros 500 gramos que vendrían siendo igual como 20 onzas más o menos y nos darían 8 minutos pero vemos el resultado si nos vemos al rato oigan este pues ya hizo una pausa nuestro horno a los 8 minutos la verdad no entiendo para qué hace eso pero este supongo yo que para que movamos lo que está dentro no sé y ya entonces este les digo no sé por qué hace esa pausa igual cuando estoy descongelando otros productos de acuerdo a la programación se para los tres minutos dos minutos pero les digo que no sé si sea con la intención de verificar o moverlo que estemos descongelando o no sé entonces este pues a ratito regreso oigan pues ya va a terminar el horno según esto de descongelar el pollo entonces pues vamos a verificar verificar o rectificar no sé este a ver si ya está descongelado o ya lo podemos este no sé romper bueno cortar y ya como ven obviamente me tendría bueno ahorita me voy a tener que ir a lavar las manos y desinfectar aquí o bueno limpiar limpiar un poco y ya entonces miren pues todavía le falta un poco pero pues ya está descongelado entonces ya sea que le pongamos los 8 minutos que le hacen falta y que le digamos a nuestro horno que no es que nuestro pollo pues pesa 500 gramos pero pues digo no pasa nada vamos a volverlo a programar descongelar por tiempo por peso por 2 y le decimos que son un pollo una ave le decimos que son un 20 20 onzas que serían como 500 gramos 20 25 porque según yo vi el pollito y todavía le haría falta aunque pues no pasaría nada si le damos otro ciclo están de acuerdo si vamos a darle otro ciclo descongelado por tiempo un ave y por 48 48 onzas y otra vez por 24 minutos si ya vamos a dejarlo así para que esté totalmente descongelado esperemos que no se vaya a cocinar y ya entonces nos vemos al rato y es que miren lo que me he dado cuenta también es que deja de consumir electricidad por unos 20 miren esto es lo que lleva de consumo de electricidad bueno no lleva 26 minutos y miren ahorita está consumiendo por 7 segundos 7 8 segundos 1400 watts y después deja de consumir esa cantidad se baja a los 40 50 watts por unos 25 segundos y luego otra vez vuelve a ciclarse a prenderse y consumir otra vez 1400 1300 watts por 7 miren 6 1400 watts ya pasaron los 6 7 segundos y ya baja otra vez por otros 25 segundos se queda así y así sucesivamente está entonces llevamos 27 minutos de consumo de electricidad de nuestro pollo entonces nos vemos al ratito oigan miren pues ya llevo otra vez a los 8 minutos entonces vamos a ver cómo está nuestro pollo ah miren pues de aquí está muy caliente de ahí y de acá también de acá de la pechuga yo creo que le voy a dar la vuelta y ya prácticamente pues ya prácticamente está descongelado ya lo podemos cortar y este hoy y ya entonces vamos a meterlo otra vez por los 8 minutos a lavarnos las manos y ya quedó ya lo volteamos y ya entonces nos vemos ahorita en 8 minutos oigan pues ya terminó el horno de descongelar nuestro pollo entonces vamos a rectificarlo a rectificarlo entonces este pues vamos a ver acá está el pollito pues yo creo que ya hasta está chorreando, goteando y ya miren está caliente de sus patitas, bueno lo que eran sus piernitas ya está pero este pues está caliente pero pues ya está más manejable miren sus patitas las cosas estas que le meten pues ya está ya está descongelado nuestro pollo bueno esto no pero pues sí pues sí ya está les digo saben que al principio estaba muy hecha piedra pero pues ahorita ya está genial ya lo podemos lavar miren el rabito se le puso rojo este y ya entonces déjenme ir a lavar las manos para agarrar todo y regreso a ver pues ya regresé entonces les digo nuestro pollo pues ya está manejable para deshacerlo partirlo ya ven que estaba totalmente este y acá adentro como que sí está un poquito duro pero les digo que ya está más manejable y pues obviamente hay que cortarlo con las tijerotas esas grandotas dónde están ah miren la otra vez compré estas para cortar el pollo jiji y ya entonces vamos a ver el consumo de electricidad por haber utilizado nuestro horno de microondas en la función descongelar por peso en dos ciclos eh nuestro horno consumió ah 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 por oh por cincuenta minutos y treinta y siete segundos eh consumió oh dónde está ah consumió ah 0.291 kilowatts si esos 0.291 kilowatts los convertimos a moneda nos dice que nos costó cincuenta y cuatro centavos el haber descongelado nuestro kilo 900 gramos de pollo entero en nuestro horno de microondas como ven cincuenta y cuatro centavos por veinticuatro cuarenta y ocho minutos cincuenta y cuatro centavos y ya si entonces era lo que les quería compartir una manera de descongelar un pollo un ave en nuestro horno de microondas función descongelar por peso y el consumo de electricidad a ver si les gusta el vídeo si les ayuda si les funciona si les aporta algo pues dejen su like y si no les gusta no les ayuda no les funciona no les aporta nada pues también dejen sus comentarios pero está genial el horno de microondas sus funciones el consumo de electricidad los tiempos todo bye bye